¡Buenas tardes! Gana, cerca de ti te da la bienvenida a la Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. En presencia de las autoridades damos inicio al sorteo número 3588 de hoy, 20 de mayo del 2022. Autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. El número ganador es el 3937. Repito, el número ganador es el 3937. Felicitaciones a los ganadores y recuerda que la Antioqueñita te da más oportunidades para ganar. Los esperamos en nuestro próximo sorteo. ¡Feliz tarde!